El piso 11 cayó un ascensor con tres obreros. La caída fue amortiguada por el freno de seguridad y los hombres presentaron heridas como traumatismos y contusiones. Ocurrió en el complejo Ciudad Rivera. Un ascensor de 11 pisos se dio hasta el tercer suelo. Un aparato, artefacto nuevo, no entendemos cuál fue la falla, son todas cosas nuevas que recién hace ocho meses que están en funcionamiento. Hasta el momento no están esclarecidas las causas por las que se desprendió el ascensor. Mirá, ellos estaban haciendo retoque porque hay terminación, hay una parte que ya está terminada. ¿Dónde están internados? No te sabría decir porque son sanatorios de la RT. ¿Es un ascensor de obra? No, no, es ascensor del edificio. El accidente se produjo en la misma torre, donde en el mes de abril pasado falleció una joven de 20 años por la explosión de una tubería para calentar agua. El susto, bueno, se lo pegaron los chicos, pero bueno, gracias a Dios no pasaron a mayor. ¿Qué poderías tienen? Este no, son todos hematomas y bueno, le acabaron de hacer las placas, todo y bueno. Los tres heridos fueron trasladados a sanatorios privados. En los próximos días se conocerán las pericias para detectar la falla. Interviene personal de la comisaría octava.